Caminando en la playa La creación tan grande, yo y el mar Evitaba en la arena, en un corazón Una frase tan linda que decía Dios con nosotros Y bajaba una lágrima Y bajaba una lágrima Y cayó por mi cara Le daba a mi alma Una razón Tiempo El tiempo pasa y pasa Y yo te sigo esperando Tengo Tengo la fe, la certeza Que me iré con Cristo a los cielos Es que no soy el mismo de ayer Jesús me cambió Es que no soy el mismo de ayer Jesús me cambió Y la tarde se fue Y seguí en la playa Y el viento soplaba Pegaba en mi cara Y me puse a escribir Esta linda canción Que el tiempo pasará Pero yo Con Cristo me voy Con Cristo me voy Tiempo El tiempo pasa y pasa Y yo te sigo esperando Tengo 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 la fe, la certeza Que me iré Con Cristo a los cielos Es que no soy el mismo de ayer Jesús me cambió Es que no soy el mismo de ayer Jesús me cambió Me cambió Soon Jun No 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 Gracias por ver el video.